bien escondido ademán qué tal amigos cómo están les saluda su amigo jesse rescatista bueno amigos aquí andamos aquí en san juan texas compartiéndoles una tienda de coleccionables de juguetes vintage esta tienda está sobre el 83 business aquí en la descripción del vídeo voy a poner la dirección correcta para que no batallen si andan por la zona pueden llegar fácil esta tienda vamos la diferencia que tiene esta tienda a las demás tiendas aquí en la zona de juguetes es porque tiene un 80% de cosas vintage casi la mayoría es todo antiguo de los 80s 90s las demás tiendas tienen como un 20% 30% de cosas vintage entonces pues si ustedes son amantes del coleccionismo vintage como yo los invito a que vengan que descubran lo que hay en esta tienda la verdad está muy padre vamos a ver qué rescatamos el día de hoy vamos a ver a ver que tiene mucho con lo que es lo con lo que yo vamos mi foco no que si yo estar war tiene mucha variedad motus thunder cats comics también entonces si tiene oportunidad de echarse la vuelta por acá acompáñenme a ver qué rescatamos el día de hoy el día de hoy vamos a ver qué rescatamos el día de hoy vamos a ver qué rescatamos el día de hoy vamos a ver qué vamos a ver qué rescatamos el día de hoy vamos a ver qué rescatamos el día de hoy vamos a ver qué rescatamos no sé si esto no tengo creo que este el de lo más dorado algunos vehículos vintes tenemos los transformers entonces si se le puede dar vuelta a yo sí sí no sé si lo que está abierto ah ok Ok. Son de falta. yo tengo nada mas el Bumblebee un pocita fresita miren las tarjetas de Voltron loncheras, tienen de todo aqui la de Ronald McBurner de ALF vamos a ver si si no si un 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 Sí, sí, sí. Aquí tenemos a la área de G.I. Joe Son puros sets Son puros sets Son puros sets Esas pulgadas son como de los noventas estos, pero pues están completos con sus uniformes y todo, compadres. Más de G.I. Joe, Batman. De hecho, este yo lo rescate aquí en esta tienda, el de Two The Fly. Pues es una figura rara, el Kid Hull. Tienen otro aquí, por si les falta aquí, aquí lo pueden encontrar. También de Motu. Tiene un orco. Tiene un orco de luz. Más de G.I. Joe. Mi mero mole. Están unos con armas. Tiene un orco. También tienen Funko Pop, por si de repente ahí andan buscando algo en especial. Tienen de todo, ¿verdad? El Thunder, que está muy padre. Es Nerf. El Pantro. Y de las series nuevas de G.I. Joe también. Por si en las tiendas ya no encuentran algo, aquí lo pueden encontrar. Don Montana, de almohada. Ahí está en su caja. Está padre. Star Wars de los noventas. G.I. Joe, más de G.I. Joe. Serías nuevas. Hay gran variedad también de cómics. Sí. 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 Estos son modos de lucha, los luchadores de varios ahí. Power Rangers. Miren, este es Just Fire, la vez pasada hay un colega, un amigo, me comentó que quería verlo más de cerca, Raúl el Pelón, le mando un saludo, a mi rulo, ahorita lo vemos más de cerca, lo vamos a dar un chance ahí para poderlo sacar, para verlo ahí bien. Miren mi rulo, aquí, así está. Voy a tener unas cosas. Tenemos este Predakin, me dicen que es como un reisio, como de los 2000, pero este tiene un poco más de metal, está padrísimo, ven. Yo llegué a tener uno de estos, pero sueltos, ¿verdad? Y los cambié, creo que por un día yo. Este. Miren el mouse, súper ratón, ¿no? Es como de, me parece alcancía, pero no, es como, está relleno, es como de esponja, no sé, no sé, no sé si es vinil. En 1950. Aparece, de repente este, está bueno para un rescate. ¡Pumple! Tomo Transformers G1, este es un Devastator, Jetfire, Ahorita tenemos algo de moto ya un poco más completo, figuras más cotizadas, clam-cham, estos trompos están un poco difícil de encontrar, el mosquito no está completo, tienen también cosas de anime, ok amigos ahorita les va a pasar algo bien pesado del G.I. Joe de Thundercats, aquí empezamos con el de Fiant, me gustó traer un este telescópico para verlo mejor, pero ahí se alcanza a ver, está padrísimo, es uno de los raros de la serie G.I. Joe de los ochentas, el de Fiant, miren que tal este triciclo de Thundercats, original, vintage, y aquí tenemos el playset, o juguete más grande de la historia, miren que hace ocho pies de largo, y aquí tenemos el de Fiat, y aquí tenemos el de Fiat, ¿qué les parece? 3, 1, 2, 3, tenemos el de Fiat, ¿este está completo? ¿este de los Piscos de Power? sí, sí, está completo, ok, wow, necesitamos todo esto, 2, 1, 3, aquí, y uno por aquí, miren este, el de Fiat Monster, es padrísimo, yo andaba buscando este, me quita la Alfa, en su caja original, ¿qué les parece este Chobun? el precio 200, está un poquito, sí, ya tiene sus, ya sus rastros de batalla, pero bueno, son raros, ¿no?, de encontrarlos como quiera, este vehículo de, de Thundercats, este está, hijo, este Godzilla está bien, bien chido, y todo aquí lo pueden encontrar, aquí en Big Boys, Vintage Story & Collectibles, aquí en San Juan, Texas, amigos, lo que acaba de caer, de Beast World, son de, o sea, son transformers, pero ya de, como de animales, ¿verdad? Tiene su, es como un transformer, un transformer de, VI Zone, aquí, se hace como para un lado, para un lado, para no quebrarlo, o tiene como unas bisagras, ¿verdad? Ajá, unos hints, unos hints, de los dos, y otra vez, y como que, o sea, qué, qué porcentaje está como completo, esto está completo, pues, 95% completo, 95% completo, falta nomás, es el mobile command center, va, móvil command center, ¿de qué año es? de los noventas, ok, ya, al fin de los noventas, este se mueve para frente, se me ha quedado, nunca lo voy a desarmar, así lo va, o, convertir, vamos, convertir, si, es porque es mucho, mucho peso, eso, es porque, este necesita abrir, ese nomás va metido hacia arriba, ¿no? sí, estos son los gans, ajá, este debe, abrir más, más pronto, por eso, ah, por eso, aquí para abajo, este, necesita tocar aquí, ok, para abrir aquí, más pronto, sin, ok, hoy, tiene como unos soportes acá, soportes aquí, también tiene como, el slide, donde vienen los gans de arriba, ok, aquí, hay una puerta, la quitas, y estos abren, falta nomás una más de acá, pero yo creo que, a lo mejor ya lo encontraron, es algo parecido a ese, igualito, ah, igualito que ese, pero yo creo que lo encontraron, y te vamos a hablar en esto, ah, muchas gracias, es que se va, adentro aquí, ajá, y se mueve, hace slide, slide, ajá, ok, para abrir, y, por aquí tiene, otros pedazos, ah, que van, acá atrás, ok, ah, es lo más como, para, soporte, otro soporte, allí atrás, sí, porque existe mucho peso, aquí adentro, son las camas, que tienen, ok, control center, aquí tiene, para, hacerlos, de gasolina, ajá, para refuel, de los, los diferentes, esto es, extra parte, sí, estas son, unas de las armas, que van, por acá arriba, no, pues sí, está muy completo, ajá, y lo ponían, aquí en los lados, pero no vaya, no, está bien, no, está bien, si, aquí nos va a dar, que no la quebran, estos también, eran como, luces, que lo ponían, o sea, va en un, si, los puedes poner ahí, en diferentes, spotlights, ajá, y pues estos, son los, hoses, más difícil, ah, las mangueritas, ajá, más difícil, no, pues se ve, esta es, una arma, que se va por acá, y esto es el, de la, antena satelital, ajá, pero, hay veces, ahí está, ya sé, y esto se abre, también, para poner las figuras, si, pero, 95%, completo, ok, David, pues muchas gracias, si, miren amigo, lo que rescate, puro vintage, papá, puro oro del bueno, GI Joe, es el Mobile Command Center, de 1987, es un play set, y vehículo a la vez, pues, está muy padre, muy, muy, de muy buen tamaño, yo los invito, a que vengan a esta tienda, Big Boys, Vintage Stories, Collection Collectibles, pueden encontrar, como este, o, más cosas, que ustedes, andan buscando, bueno, sin más, por el momento, se despide su amigo, Jesse, el rescatista, y, hasta la próxima, hasta la próxima.